El portal Vive Rebien ha sido diseñado para ofrecerte soluciones alternativas para llevar un estilo de vida saludable. Dentro encontrarás 5 módulos. Dentro de Vive Rebien Nutrición encontrarás 4 módulos. Primero, en el módulo Evaluate, podrás ingresar tu peso, talla y medida de cintura para conocer si presentas o no riesgo metabólico, que es la predisposición de tener alguna enfermedad como diabetes mellitus o hipertensión arterial. El módulo Consultorio Nutrición te brindará soluciones para que puedas lograr un peso adecuado y además mantenerlo durante el resto de tu vida. Si padeces alguna enfermedad, te recomendamos consultar con tu médico y revisar la sección de enfermedades. En Reactívate encontrarás miles de alternativas que te permitirán volverte más activo. Pensando en ti, hemos recolectado información para facilitarte la ardua tarea de adoptar nuevos hábitos de vida. Podrás descubrir las alternativas que existen cerca de tu casa o centro de trabajo. Así como tips que con poco esfuerzo te ayudarán a vencer el sedentarismo. Por último, en tips encontrarás toda la información necesaria para que a través de pequeños cambios y recomendaciones tengas una buena alimentación y tomes conciencia de la importancia de la actividad física. Si comes mucho en la calle, encontrarás la carta de diferentes restaurantes con las opciones más saludables. En Vive Rebien creemos que es importante mantenerse seguro y sabemos que es difícil ya que constantemente estamos expuestos a riesgos y peligros. Por eso, en esta sección encontrarás boletines informativos para que puedas llevar un ritmo de vida más seguro. Vive Rebien Salud te ofrece información, guías y consejos para prevenir enfermedades adoptando prácticas saludables a través de dos secciones. Primero, pausas activas. Te ofrecemos videos con ejercicios que buscan prevenir lesiones osteomusculares y dolor muscular causado por malas pasturas y movimientos repetitivos. Realizando estos ejercicios, podrás recuperar la fuerza muscular y la flexibilidad. En Boletines, ponemos a tu disposición todos los boletines y tips que enviamos mensualmente para que puedas tener acceso a ellos en cualquier momento. Sabemos que para estar saludables es importante sentirse bien. Por eso, en este maúl te brindamos promociones que te permitirán dar tu gusto. Solo tendrás que descargar el cupón para acceder a los locales afiliados. Además, también encontrarás boletines que te ayudarán a mantener tu bienestar.